Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde estás que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Dímelo y yo pa' tú a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo pa' tú a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte DJ Joaquín Gana, gana, gana Pero dile que tú eres de rey como lana Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Los amigos son de guas los arrebato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo pa' tú a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo pa' tú a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Llegaré Llegaré Siempre sabe cuándo Y dónde es Se trajo otras amigas Que tiene novio también Cada que toco PR Ella suelta a su gato Y cae donde papi Cuando me extrañe Quiere que le meta de sorpresa Llega a Medellín Con él siempre pierdes conmigo bueno Te pienso todo el día bien nasty Miles de mujeres Miles en botellas No es chimba si tú no estás así Dile la verdad al bobo ese Que no le dan los niveles Y que tire a ver si puede A tu ego A tu ego Avísale Que este fin de semana La pasas con to' tu pan Y no con él Yo no juego Avísale Que en contra te reemplazo Y que espere pa' un rato Si tú no yo te deja sola Dime Leo